El viaje de Alquissimedo El viaje de Alquissimedo, allá de San Lorenzo en Vallada El viaje de guardar la cámara porque más adelante tenemos al cabal ya sabemos que la Guardia Nacional se quiere apropiar de todas las... Cambié los pesos a $2,740 el viaje ha sido... 12 horas de cola, me caí en esa vaina ahí